Jesús al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás me dejo interpelar por tu ternura tu forma de amar nos mueve a amar tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano así es Señor hoy hemos venido a darte gracias por la vida que nos concedes y a darte gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti por este mes que iniciamos gracias Señor por estar con nosotros y por esta recuperación de la salud de Rodrigo Salazar Perdomo familia amigos reciban un saludo muy especial que bueno estar con ustedes acompañándolos en este día dándole gracias a Dios por la vida dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos de él hoy de una manera muy especial yo me uno a ustedes familia para darle gracias a Dios por esta recuperación de la salud de Rodrigo Salazar Perdomo yo que es la intención de sus hermanos hijos familiares y amigos que bueno que nosotros todos los días le demos gracias a Dios también porque él está orando él siempre obra y que pongamos siempre nuestra fe nuestra confianza en aquel que nos ama en aquel que nos bendice y nos fortalece pues bien que ese sea el motivo de esta celebración una fiesta una gran alegría de acción de gracias y también que sea la oportunidad de pedirle a Dios de la gracia de valorar nuestra vida y de dar lo mejor de nosotros cada día al máximo con estos deseos iniciamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el Dios de la vida la esperanza el amor la paz está con todos ustedes al iniciar esta celebración quiero invitarlos para que en un momentico de silencio con humildad reconozcamos nuestros pecados pero sobre todo que reconozcamos así como le va a decir Jesús al paralítico del evangelio que hoy él nos dice tus pecados te son perdonados hoy ese perdón es para nosotros y mejor siempre ese perdón es para nosotros porque a pesar de que nuestras caídas a pesar de nuestras fallas y equivocaciones Dios siempre nos va a decir tus pecados te son perdonados sintamos hoy ese abrazo de Dios sintamos hoy ese perdón esa compasión esa misericordia Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia Dios todopoderoso tiene misericordia de nosotros el perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad oremos o Dios que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén lectura del libro del génesis en aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole Abraham él respondió aquí me tienes Dios le dijo toma a tu hijo único al que quieres a Isaac y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré Abraham madrugó aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había que le había indicado Dios el tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos y Abraham dijo a sus criados quédense aquí con el asno yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes Abraham Abraham tomó la leña para el sacrificio se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo los dos caminaban juntos Isaac dijo a Abraham su padre padre él respondió aquí estoy hijo mío el muchacho dijo tenemos fuego y leña pero dónde está el cordero para el sacrificio Abraham contestó Dios proveerá el cordero para el sacrificio hijo mío y siguieron caminando juntos cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios Abraham levantó allí el altar y apiló la leña luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo pero el ángel del señor le gritó desde el cielo Abraham Abraham él contestó aquí me tienes el ángel le ordenó no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo tu único hijo Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos de la maleza se acercó tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo Abraham llamó a aquel sitio el señor ve por lo que se dice aún hoy el monte del señor ve el ángel del señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo juro por mí mismo oráculo del señor por haber hecho esto por no haberte reservado tu hijo único te bendeciré multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia berseba Abraham se quedó a vivir en berseba palabra de Dios caminaré en presencia del señor en el país de la vida caminaré en presencia del señor en el país de la vida amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco caminaré en presencia del señor en el país de la vida me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida caminaré en presencia del señor en el país de la vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó caminaré en presencia del señor en el país de la vida arrancó mi alma de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida caminaré en presencia del señor en el país de la vida tu palabra me da vida confío en ti señor tu palabra es eterna en ella esperaré el señor está con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo subió jesús a una barca cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad le presentaron un paralítico acostado en una camilla viendo la fe que tenían dijo el paralítico ánimo hijo tus pecados están perdonados algunos de los escribas se dijeron este blasfema Jesús sabiendo lo que pensaban les dijo porque piensan mal que es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda pues para que vean que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo dirigiéndose al paralítico ponte en pie coge tu camilla y vete a tu casa se puso en pie y se fue a su casa al ver esto la gente quedó sobrecogida y alababa a dios que da a los hombres tal potestad palabra del señor gloria a ti señor jesús muy bien querida familia que alegría estar con ustedes acompañándolos en esta eucaristía la verdad me llena de mucha emoción de mucha alegría también saber que tenemos una intención tan especial orar por la recuperación de la salud de rodrigo bueno y seguimos orando por su plena recuperación y también que bueno que siempre tengamos muy presente en nuestro corazón y en nuestras oraciones a nuestros hermanos enfermos los que siguen con la batalla en la lucha miren es muy especial estas lecturas que acabamos de escuchar y nos vienen muy bien porque primero porque nos recuerdan a partir del ejemplo de abraham la importancia de la fe abraham es el padre de la fe y lo muestra en diversos pasajes porque porque no solamente cree en dios sino que le cree a dios y que es creerle a dios creerle a dios es una respuesta que yo le doy a él abraham le cree a dios porque porque le dice sal de tu tierra y sale porque le dice hace esto y lo hace porque le dice entrégame a tu hijo y se lo entrega como vemos hoy con isaac eso es algo muy especial en abraham y ahí nos muestra que la fe son dos cosas fundamentalmente una confianza que se entiende como abandono cuando yo confío en dios me abandono en sus brazos y digo señor aquí estoy tómame por completo me arrojo en tus brazos eso es confianza eso es abandonarse es saber que dios siempre está orando que así yo no me dé cuenta que así muchas veces no sea consciente él siempre está realizando su obra de amor en nosotros entonces yo confío y me abandono en él y le digo señor aquí está mi vida esta situación que estoy atravesando este momento difícil esta realidad tan compleja a nivel mundial señor en tus manos yo confío en ti eso es fe abandonarse en los brazos del señor confiar en que nunca nos deja solos el que nunca nos desampara en que él siempre está a nuestro lado es lo primero y fundamental y lo segundo de la fe es que es una respuesta entonces el señor me dice en dentro de la fe confía da un paso entrégame tu vida y esa parte es la que nos ayudará a nosotros a decirle señor si yo respondo y mi respuesta es hacer eso que me pidas y que es lo que nos va a pedir el señor ama entrégate abraza perdona ayuda eso es lo que el señor nos va a decir entonces es muy importante que esa respuesta que nosotros le dimos a dios en ese creerle a él tenga una resonancia en la vida con las personas que están a nuestro alrededor miren yo le digo mucho a las personas cuando oran por alguien enfermo y cuando está en alguna situación difícil porque a veces lo que aparece en la impotencia es que no sabemos qué más hacer yo les digo miren saben que pueden hacer oren obviamente pero sobre todo amense amense en ustedes mismos porque porque eso es lo mejor que yo puedo hacer esa es la respuesta más grande que yo puedo dar a nivel de fe amarme yo puedo ver a un familiar enfermo puedo ver a una persona en una situación difícil y uno dice yo ya no sé qué más hacer pues empieza por amarte amate y valora tu vida ama y descubre el valor de estar vivo todos los días ama y entrégate ama y vive sin mediocridad ama y da lo mejor de ti amate eso es fundamental esa es la respuesta de fe que nosotros damos y junto a esa respuesta es ama al otro ama a tu hermano ayúdale háblale aconsejalo piensa en esa persona eso es muy importante a nivel de respuesta de fe que bueno que hoy entonces le pidamos también al señor señor aumenta nuestra fe para qué primero para que creamos que tú siempre estás obrando y que haces cosas maravillosas y que siempre quieres lo mejor para nosotros pero también para que nos podamos abandonar en tus brazos ante las distintas situaciones complejas adversas que nos presente la vida confiemos en él creamos en él en que él siempre nos ayudará a salir de la mejor manera de todas las situaciones tomémonos de su mano caminemos de su mano con la confianza de que él puede hacer su obra grande y poderosa en nuestras vidas eso es lo primero y lo segundo miren que es especial el evangelio cuando Jesús hoy le dice al paralítico y lo sana que lo primero que hace le dice tus pecados te son perdonados porque lo hace Jesús empieza por ahí y después si le dice levántate toma tu camilla y vete porque es que él sabe que muchas de nuestras enfermedades empiezan en el corazón empiezan en el corazón lo que la psicología y la medicina moderna hoy ha reconocido que muchos de nuestros dolores o enfermedades son palabras no dichas son odios rabia rencores inseguridades eso es lo que Jesús había hecho ya en el evangelio el primero sana el corazón perdonando y le dice tus pecados te son perdonados porque es que el perdón es de la mejor medicina que nosotros podemos encontrar y de las más efectivas así que qué bueno que nosotros hoy sintamos esas mismas palabras de Jesús y si de pronto nos sentimos culpables por algo si tenemos algo en nuestro corazón que aún nos cuesta perdonarnos algo que sabemos en lo que hemos fallado siente que hoy el señor te dice tus pecados te son perdonados y junto a ese perdón siente que él también te invita a perdonar a tu hermano porque ese odio ese rencor ese resentimiento no le hace bien a nadie solamente nos daña solamente le hace un daño a nuestro corazón qué bueno que nosotros le podamos decir al otro te perdono porque el perdón es lo que me ayuda a sanar esta herida qué bueno que es el señor nos ayude a que así como le dice al paralítico tus pescados te son perdonados así mismo lo sintamos nosotros sintamos el perdón y perdonemos a nuestros hermanos de ahí obviamente él también tiene la fuerza el poder de sanar el cuerpo así que creamos en que esas dolores y esas enfermedades que tenemos también con la gracia y la unción de Jesús pueden ser sanadas qué bueno que sintamos que como él nos dice levántate anda sigue adelante hoy se lo dice a rodrigo rodrigo levántate camina hay mucho por caminar hay mucho por amar hay mucho por entregar hay mucho por sonreír hay mucho por abrazar rodrigo siéntelo de esa manera esa invitación de Dios y así mismo nosotros familia hay muchos logros por alcanzar hay muchas metas por cumplir hay muchos sueños por hacer realidad así que familia a vivir a vivir con todo el corazón creyéndole a Dios y viviendo con esa conciencia de que él siempre quiere lo mejor para nosotros y que él siempre está orando como lo ha hecho lo está haciendo en este momento amén mecanando a ver en este momento El pan que estás comiendo El vino que estás bebiendo Es mi cuerpo y mi sangre Dados para la vida Dados para la vida Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios que bondadosamente Realices el fruto de tus misterios Concede que nuestro servicio Sea digno del sacrificio Que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Tú inspiras Y haces tuya Nuestra acción de gracias Para que nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos A los coros De los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que será Arramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Señor Por tu amor Por tu presencia Por tu compañía Aumenta Señor Nuestra fe Ayúdanos a creer Más en ti A creerte Más a ti A creer en la obra Que puedes hacer En nuestra vida En nuestros corazones En nuestras familias En nuestros hermanos enfermos Danos la gracia También Señor De podernos abandonar En tus brazos Que así como el paralítico Hoy lo sanas Y lo levantas Levántanos también A nosotros Y levanta A nuestros hermanos enfermos Que puedan experimentar Señor Como tu sanas Como tu llenas de vida A través de tu amor Haz tu obra Señor En nosotros Y danos la gracia De vivir Y de caminar Siempre De tu mano Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Atiende los deseos De esta familia Que has reunido En tu presencia Acuérdate Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Isabel De la Trinidad Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por si Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz La paz les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre Con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo La paz La paz es con ustedes Dios los bendiga Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos todos Nosotros invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Te entrego todo el control Y adonde voy Y es fácil Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes La dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil Si tú Me llevas De tu mano Oremos Oremos Que la víctima divina Que hemos ofrecido En sacrificio Y recibido En comunión Nos dé la vida Señor Para que unidos a ti En caridad perpetua Demos frutos Que siempre permanezcan Por Jesucristo Nuestro Señor Yo los invito Familia Que nos encomendemos También al amor De nuestra madre La Virgen María Y a ella La salud De nuestros hermanos Enfermos Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz día para todos Un abrazo muy fuerte Que Dios los bendiga Gracias por ver el video